Yo soy el pregonero, sí señor Y vengo a demostrar por qué lo soy Yo canto un guaguanco, canto un bolero Y lo que quieran, también yo les canto Y lo que quieran, también yo les canto Yo soy el pregonero, sí señor Y vengo a demostrar por qué lo soy Yo canto un guaguanco, canto un bolero Y lo que quieran, también yo lo que quieran Que baile mi gente, cuando ando yo canto Y no poder regar, cuando yo canto Cantigente, oye lo que me siento un guaguanco Quiero que baile mi gente, cuando yo canto Pero si tú sigues Que baile mi gente, cuando ando yo canto Y lo que quieran, también yo canto Oye, me llamo Llega mi gente, cuando ando yo canto Y lo que quieran, también yo le chico Gracias.